Ha llegado el momento de hacer arte aquí en el show de los niños. Hoy me encuentro con mi amiguita Helen. ¿Cómo estás Helen? Muy bien, feliz y contenta de estar aquí y tu alegría. Estoy excelente, muy feliz de estar aquí. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer un pez con concha de naranja. Eso suena muy interesante. ¿Y cuáles son los materiales? Los materiales son pintura al frío, concha de naranja seca, marcador, pega, tijera, un pedazo de cartón y pincel. Ya tenemos los materiales listos para hacer este arte. ¿Y ahora cuál es el primer paso? El primer paso es agarrar nuestra concha de naranja. Cuando piquemos la naranja y no las comamos, la concha que nos quede, vamos a ponerla a secar por un día para que nos pueda quedar así dura. Luego la vamos a pintar. En este caso he traído el color rojo, ustedes pueden pintarlo del color que ustedes quieran. Agarramos el pincel y la empezamos a pintar. Bueno, amiguitos, ya aquí enviaron las recomendaciones. Pintamos que no nos quede ningún huequito sin pintar. Que nos quede bonita. Tenemos que pintar a la misma dirección siempre. Así, vamos pintando. Miren como ya nos va quedando. Y ya casi terminamos. Luego la ponemos a secar. Mientras se seca, vamos a agarrar el cartón y la tijera y vamos a cortar un pequeño triangulito para la colita de nuestro pez. Así. Y aquí lo tenemos. Luego se lo vamos a pegar. Le agregamos pega en una de las esquinas. Agarramos y lo pegamos. Luego lo decoramos. Le podemos poner rayitas de negras o de este color. Y nos van a quedar así. Aquí ya vemos cómo nos han quedado nuestros pececitos. Algunos tienen rayas, otros tienen puntos, otros tienen rayas y puntos y todos son de diferentes colores. Esto nos sirve para ponerlo en la pared de nuestro cuarto. También lo podemos regalar para decorar alguna cosa. Para muchas cosas nos pueden servir estos pececitos. ¿Y cómo te despides, Helen? Espero que les haya gustado la verte del día de hoy y lo hagan en sus casas. ¡Hasta la próxima!